Con pancartas en mano y consignas, familiares de Juan Francisco Moya, apostados en la parte frontal del Palacio, exigen justicia y que el agresor sea condenado a la pena máxima de 30 años. Hablamos de Ramón Martínez. Le arrancaron la vida a Juan Francisco Moya el 17 de diciembre. Y nosotros estamos por aquí porque apelaron acá, pero a los que escuchamos es que le van a dar libertad. Entonces nosotros estamos reclamando de que se haga justicia, porque era un joven bueno, un joven decente, un joven que no se metía con nadie. Nosotros exigimos justicia y creemos en la justicia dominicana, creemos en la justicia dominicana y que Dios sea quien haga justicia, porque ahorita entré y me dicen que lo van a soltar y me siento impotente. Yo no era familia de él, no, yo soy de la comunidad, pero me siento impotente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.